Muchas gracias, estoy encantado de ser aquí, le agradezco muchísimo la invitación. Yo, a la que me he tenido, me he tenido aquí, a los que me he conocido hace muchos años. Y yo fui a mi amigo de Papa Fuerza, que fue la presidencia de la casa, cuando era el director de la oficina de Martín Ángel, que fue la presidencia de la casa de la ciudad de Cali. Y yo le di una actividad profesional en mis familiares de los coches. Y por lo tanto, pues, me encantaba ver aquí, ver cómo está, y ver cómo me hace el buen tiempo, y ver cómo está el desarrollo. Pero yo me he visto la presidencia de la de la gente, inspirándome en una presidencia que se llamaba Partidos. Y que era la revista de los viajeros enganchados. Y ahí, como era el editor, empecé a comprar el libro de Dios. Porque teníamos una sección sobre viajeros y solos. Lo he visto el mismo, que es el libro de Dios. Y habría visto las primeras formas de viajeros. Y miraban dos semanas ahora. y y y y y Gracias. 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 Gracias.